No importa, al final llegaron al acuerdo, se van a jugar 162 partidos, se va a celebrar una temporada como Dios manda y algo que me tiene muy contento Beto, Luis, la primera gran noticia, la que me puso más contento obviamente fue el acuerdo. La segunda, la eliminación del nefasto corredor de segunda base para comenzar el extra inning. Gracias a Dios se ha terminado eso, que los juegos duren lo que tengan que durar, no importa, son emocionantes los extra inning y el sentido de mérito de que alguien gane porque dio el batazo y no se aprovechó del corredor fantasma. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Luis, con lo de Arreaza, el corredor en segunda? Yo estaba votando con las dos manos y con los dos pies y yo conocí esa regla ya desde hace mucho tiempo allá en Cuba, cuando se conoció como regla IVAB, regla Chiller, no se le han puesto tantos nombres y de ninguna forma me convencía, la verdad. La he visto en eventos internacionales como serie del Caribe, el torneo Premier 12, que tuve la oportunidad también de estar presente en ese evento. Y digo, todavía se puede entender para un torneo corto de ese tipo, para solucionar los calendarios. Vaya, ahí te la puedo aceptar, pero en una temporada de grandes ligas de 162 juegos o una temporada larga de las que tenemos en el béisbol profesional del Caribe, claro que no. Pero además, en grandes ligas, específicamente hablando de grandes ligas, no sé si fue capricho, no creo que sea incapacidad de un manager para anotar una carrera en una entrada, teniendo la ventaja de abrir el inning con un corredor en segunda. Y cuántas veces vimos equipos de grandes ligas que llegaban a estas instancias, y estoy hablando ya en el caso del equipo home club, con la posibilidad de dejar al campo al contrario, que ya no había anotado con ese corredor en segunda. Y tampoco el equipo home club podía anotar esa carrera, que era el que dejaba el campo al rival. Entonces decía, ¿para qué queremos la regla entonces? Si ya sea por capricho o por lo que sea de los managers, por ejemplo, no tocaban la bola. Algo tan sencillo. Sí, sí. ¿Qué te parece, Fer, lo del shift? Porque esta es otra de las cosas que puede adornar el juego, que en su momento yo critiqué. No veo mal lo del shift, lo que lo hayan eliminado. A mí me parece para la vista un poco feo ver un segunda base en el right field y a un tercera en el right field, como la formación de los Marlins. Otros dirán, bueno, que aprendan a batear para la banda contraria. Grandes Ligas no es un lugar para aprender. Ya estoy aquí con todo el conocimiento. Pero, ¿qué te deja a ti en lo personal el tema del shift, la anulación del shift? Sí, es otro aspecto interesante que nos trae el convenio, ¿no? La eliminación del shift. Un pequeño inciso respecto a lo que decía Luis como experiencia personal narrando un juego de pelota. Eso fue en la serie del Caribe de hace dos años. La regla panamericana, la regla esta del corredor en segunda, el corredor fantasma. Décimo inning, comienza el corredor en segunda. Primer bateador da una... Falla con una línea de frente al shortstop. Siguiente bateador da otra línea de frente y en ese momento el shortstop encuentra movido al corredor de segunda y hace un doble play. Es decir, batearon dos y hubo tres outs. Batearon dos en un inning y hubo tres outs. ¿Cómo es posible eso? Solo como ejemplo, a mí ya no me gustaba la regla y terminó de indignarme cuando, digamos, presencié en carne propia lo desnaturalizado que podía ser el juego que con dos bateadores podían registrarse tres outs. Y en lo que respecta al shift, a mí me llama un poco la atención. Esto es producto de la sabermetría, de los porcentajes, de por dónde batean más los bateadores. Joey Galo debe estar muy feliz de no tener que ver ya cuatro outfielders. Los bateadores que no supieron hacer el ajuste deben estar muy felices. Ahora tendrán que reajustar si es que habían aprendido a utilizar todos los sectores del terreno. El cuadro adentro no es un shift. El cuadro adentro no es una manera de utilizar una formación especial defensiva para evitar una carrera. Es tan relativo todo. A mí no me gusta todo, digamos, el shift en extremo. Pero, evidentemente, no podían regularlo parcialmente. O lo dejas que viva o lo quitas. Y yo, particularmente, me inclino por quitarlo. No hay un punto intermedio en esto. Y, obviamente, un cuadro adentro o jugar a medio camino, como se dice en el béisbol, seguirá presente porque es parte del béisbol tradicional. Lo que no entiendo, Fer, no entiendo. A ver si tú me puedes explicar, Luisito. Sí. ¿Cómo se elimina esto? Es decir, va a haber unas marcas. Es decir, el torpedero no puede jugar después de la segunda base. Un segunda base o un campo corto lo pueden meterse en la hierba exterior, en el right field, por llamarlo, como lo hemos visto, en tercera base, como la formación de los Marlins, que era Brian Anderson jugando en el right field. Sí. ¿Cómo van a ser los límites aquí para decir estás violando la forma correcta de jugar la pelota? Yo creo que tendrían que irse por una línea imaginaria, del centro del terreno y partir de allí. A mí tampoco me gustaba, pero coincido con Fernando. O sea, no tienes cómo establecer términos medios allí. Y veía un debate hace unos días que me parece muy interesante. La esencia o parte de la esencia del béisbol es la estrategia, la estrategia de los managers. Y si lo analizamos desde ese punto de vista, tienen razón. El chip defensivo es estrategia. Usted está buscando ese punto débil del contrario, del bateador. Y sobre ese punto débil, usted le va a hacer una formación especial tratando de debilitarlo, corriendo el riesgo que ese bateador pueda hacer el ajuste ofensivo en su mecánica de bateo, dirigirte la pelota a la banda contraria y de ahí buscar hasta un extrabase. Si lo analizamos desde ese punto de vista, tienen razón. Se le pudiera estar quitando algo de estrategia a los managers. Pero para mí también ese famoso chip le quita esencia a lo que es el béisbol. ¿Por qué? Porque veíamos y lo anotábamos en nuestras hojas de anotación. Sí, sí. Los que seguimos a la antigüita, como dice la canción. Óigame, Fly al tercera base. Y era un Fly al tercera base, pero a lo mejor jugando en la posición del primera base. Al otro día ni te acuerdas. O sea, si no lo pones entre paréntesis, ni te acuerdas cómo sucedió. Yo tengo, ya que mencionamos, ejemplos, saliéndonos un poquito de grandes ligas, tuve la oportunidad de seguir ya lo que fue la segunda parte de la temporada de Charros de Jalisco, los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y después su incursión en la Serie del Caribe. El cuarto bate de ese equipo natural, Jafet Amador, lo conocerán porque es un pelotero más que reconocido en estos circuitos invernales. Muy poderoso. El tipo este año bajó unos cuantos kilos, fue lo primero, y lo segundo empezó a chocar la pelota más y a dirigirla a la banda contraria. ¿Qué pasó? Que para el final de la temporada, y cuando digo final de la temporada me refiero incluso a la final de la Liga Mexicana del Pacífico, ya no le hacían el chip defensivo. Se reía en la cara del chip defensivo Jafet Amador. ¿Por qué? Porque aprendió a hacer ese ajuste en la mecánica de bateo, pero no todos los bateadores aprendieron o incluso no todos los bateadores tenían la disposición de rendirse ante el chip, de aceptar su derrota ante una formación especial y decir, ok, voy a cambiar mi mecánica de bateo. Yo la verdad, me gusta, ahora lo interesante va a ser lo que dice el Beto también, ver cómo se va a asegurar que no se haga esta famosa formación especial. No sé, Fer, ¿tú estás contento que se ha eliminado el shift entonces? Yo tengo sentimientos encontrados. A mí, ya yo había aprendido a convivir con el shift y había llegado momentos en que me parecía hasta interesante y cómo cada equipo lo utilizaba de una u otra manera y uno empezaba a profundizar en el análisis para ver cuáles eran las tendencias de cada bateador y entonces uno iba investigando que tal bateador había hecho pues el ajuste y ya le estaban implementando el shift de una manera menos rigurosa y entonces eso le permitía a uno enriquecer en comentarios y en manera de describir ante la audiencia el porqué de una u otra cosa. Entonces también nosotros tendremos que reajustarnos sin ver el shift que ya era más la utilización que la no utilización incluso contra bateadores derechos también lo estaban haciendo no solo contra zurdos. El primer shift en la historia fue Ted Williams. Ted Williams lo utilizaban para tratar de neutralizar a un bateador de semejante jerarquía y calidad. o sea que el shift después se hace un método de estrategia como bien decía Luis producto de los estudios sabermétricos. También es una manera de neutralizar la estrategia y las posibilidades estratégicas del manager esto del pitcher que enfrente al menos a tres oponentes. Eso creo que no lo tocaron. Un manager defiende su juego de pelota de distintas maneras y si en un inning vienen un zurdo un derecho y un zurdo él tiene listo un zurdo para cuando le toque utilizarlo y está de manos atadas si lo obligan a utilizar a un pitcher en aras de la rapidez del juego al menos contra tres bateadores. Entonces si están eliminando el shift para que haya más pelotas en juego esto que no ha funcionado para aligerar el juego que es el objetivo final deberían evaluarlo un poco lo traigo a colación para para la discusión y para y para el comentario es válido es real